Hola que tal amigos, nuevamente con cada uno de ustedes En esta ocasión les voy a mostrar Muchos de ustedes me han inscrito al interno, me han preguntado Oye Miguel, como puedo cargar unos archivos que tengo en mi base de datos Para poder ponerle, para poder que desde Whatsapp pueda poder consultar esa información Entonces, en esta ocasión les voy a mostrar como lo pueden hacer Usando la guía de ChatGPT Y al final del video les voy a dar algunas recomendaciones O algunas ideas de como esto lo pueden expandir como tal Entonces, como en mis otros videos, primero les voy a mostrar Cómo lo tengo creado, cómo está funcionando Y luego les enseño a poder implementarlo ustedes mismos de forma simple El bot ya lo tengo implementado con este número de acá He cargado este PDF, lo he cargado dentro de este asistente de ChatGPT Y ahora le vamos a hacer preguntas, por ejemplo Le voy a preguntar cuánto está este producto de acá Estas son listas de precios de productos en Perú Acá le voy a preguntar a ver cuánto está este producto de acá Dame el precio del producto Entonces, lo que hace internamente El bot, el bot internamente se está comunicando con el asistente de ChatGPT Le está enviando esta información y ChatGPT nos está respondiendo ¿No? El precio del producto ¿Ok? Eso es en base al entrenamiento que ya tiene ¿No? Como tal Por acá también le voy a preguntar otro A ver, para ver ¿No? Este, eh, es por texto ya A ver si me reconoce el texto ¿Cuánto está este producto? ¿Cuánto está este producto? ¿Ok? Entonces, eh, 0.086 A ver, vayamos al PDF 0.0 Ok, lo cual es correcto ¿No? Entonces, como verán Eh, ya está trabajando Está trabajando con este asistente de aquí Para poder obtener la información del PDF Ahora les voy a implementar Les voy a enseñar cómo lo pueden implementar Ustedes mismos este bot de WhatsApp De forma simple y rápida Y les voy a dar algunas ideas ¿Ok? Entonces, como en mis otros videos Eh, van, en la descripción del video chicos Es importante, siempre les dejo la URL Para que ustedes puedan implementar y probar Y es simple, ¿No? Si han seguido mi canal Van a ver que esta parte es, eh, sencilla Lo que van a hacer es Agarrar esta hoja Google Sheet ¿Ok? Van a estar acá a su cuenta Lo que van a hacer es Van a ser activo Van a crear una copia Lo van a, lo van a clonar Ok chicos Vamos a tener esta hoja De clonada Para lo que vamos a hacer Dos pasos Vamos a entrar a AppScript Esta parte es una parte rutinaria chicos Vamos a entrar acá Gestión e implementación Crean la implementación Versión Uno Cualquier usuario Su correo Es importante esta parte Cualquier usuario Versión nueva Implementar Ya saben Al final les voy a dar Algunos tips O algunas recomendaciones O algunas ideas Para que esto Lo puedan mejorar Ustedes mismos O de repente Me escriban al interno Y le digan Miguel, ¿Sabes qué? Esto sí lo necesito Le dan acá avanzado Go Aceptar Obviamente El bot soporta audio Soporta imágenes ¿No? Se lo pueden enviar Copian esta url De aquí Lo ponen aquí Esto borran Por favor Copian y lo ponen aquí Listo, ¿No? Entonces Ahora lo que Lo que vamos a hacer Es poder generar Un token QR Y ese token De QR Vincularlo a nuestro A nuestro WhatsApp En el cual queremos Que esté En el bot ¿No? Entonces acá tenemos Acá tenemos Diferentes opciones Obvio ya saben Que cada una De estas opciones Están en otros videos De mi canal Al final del video También les dejo Un link En el cual Puedan repasar Cada una De las opciones Lo primero que hacer Es obtener el token De sesión Acá vamos a esperar De 10 a 30 segundos A que nos entregue El QR Como verán Ya nos ha entregado El QR Ahora vamos a entrar A nuestro WhatsApp Dispositivo Todo vinculados Y vamos a escanear Ese QR Que nos acaba De entregar ¿Ok? Igual una vez Escaneado Esperamos De 10 a 20 segundos A que se cree El token De sesión ¿No? Ese token De sesión Se crea Dentro de nuestro ¿Ok? Entonces Ya se aparece Conectado Ya se creó El token De sesión Ahora lo que vamos a hacer Es completar Esta información De acá Obtenemos un token Y obtenemos El ID Del asistente ¿Ok? Entonces nos vamos A nuestra cuenta De De OpenAI ¿Ok? Lo que vamos a hacer Primero En esta parte de acá Ustedes ya saben Entran a Piki Y crean un token De sesión ¿No? Acá No se le dan un nombre Video 2 Importante acá chicos Muchos de ustedes Me escriben Oye Miguel He probado Tus otros bots Y por ahí no me Me sale un error técnico No sé Es importante chicos Que si ustedes tienen Múltiples proyectos Seleccionen el proyecto En el cual Van a poder crear El bot Van a poder crear El asistente Ya Porque el asistente Está amarrado A un proyecto Como tal ¿Listo? Voy a seleccionar Este proyecto de acá Crean el asistente Creamos el key Copiamos este key Entonces Esto lo vamos a pegar En nuestra nueva hoja En esta hoja de acá Esto vamos a cerrar Para no equivocarnos Vamos a poner acá Listo Ahora vamos a crear El ID del asistente Ya Es la parte En el cual Vamos a subir Nuestros documentos Chicos Entonces Ahora vamos a entrar acá ¿Dónde está esta? Creo que está acá Ok Vamos a seguir los pasos Mejor ya Vamos a entrar aquí Vamos a crear un vector Entramos acá chicos Este es el proyecto Vamos a crear un storage Acá es importante Dentro de todo el mundo De la IA Hay muchas bases vectoriales ChatGPT también Tiene una base vectorial Al final ¿Qué es una base vectorial? Es en el cual Tú puedas subir información Cualquier tipo de información Y dentro de esta base Se genera Esta información La generan en códigos Entonces Esa es una base vectorial Entonces Hay múltiples bases vectoriales Gratuitas Pero como ChatGPT También nos entrega Trabajamos con ChatGPT ¿Listo? O sea acá lo que vamos a hacer Es crear un storage Le vamos a dar un nombre No sé Eh Base de video Uno Grabamos ¿Ok? Es importante que rescaten este ID chicos Porque se los va a pedir luego Rescatamos el ID que hemos obtenido Lo voy a poner por aquí Y acá ustedes aquí van a poder subir sus archivos Acá Seleccionamos el archivo Yo voy a subir el mismo archivo de De los precios Listo Acá están mis precios Que es este de aquí Attach Listo chicos Con esto ya tenemos una base Una base Un storage Una base vectorial Dentro de Dentro de ChatGPT Acá ustedes pueden agregar más archivos En caso de sec ¿No? Ahora nos vamos a asistente Y vamos a vincular el asistente A nuestra base vectorial Vamos a crear un asistente Acá Asistente Nuevo Nuevo Vale Vamos a dar una instrucción Hay que seguirlo Acá lo que yo he puesto Subir el PDF Ingresar Vamos a ponerles Entrenamiento chicos Ya Por ejemplo Acá en File Search Vamos a ubicar A nuestro Acá podemos seleccionar Nuestra base vectorial Seleccionamos el storage Acá vamos a poner nuestro ID Para que nos logre ubicar Este Esperamos Ya ves Bueno Esperamos y lo seleccionamos Listo Ok Entonces acá hay algo importante chicos No se olviden de activar esto acá Porque si no lo activan No va a poder buscar este asistente En base a la base Ya está activo Listo Ya tenemos nuestro ID Rescatamos este ID Este ID lo vamos a rescatar Ya Ahora este ID de nuestro asistente Que acabamos de crear Lo vamos a poner aquí Listo No necesitamos más Ahora lo que vamos a hacer Es activar el bot El último paso Bot asistente con GPT Le decimos sí Esperamos de 10 a 30 segundos A que nos entregue Un mensaje de confirmación Listo chicos Ya nos confirmó Que el bot está activo Ahora le vamos a proceder A preguntar al bot Nuevamente lo activa Con este número Entonces le voy a preguntar A ver El precio de esto ya El precio de este producto Entonces internamente Lo que está haciendo chicos Es conectarse El bot escaneado Se está conectando A chat GPT Chat GPT Internamente está usando La fuente de información Del PDF Que le hemos subido Nos está entregando Una respuesta como tal Ok Esto es lo que quería Mostrarles en esta ocasión ¿No? Ahora les voy a dar Algunos comentarios Ok Espero que esto les ayude Y les sirva Para poder mejorar O tener una idea De negocio O mejorar en sus empresas O fuentes de información O manejo Que puedan tener Ok Ahora les voy a dar Algunas ideas chicos Y bien este proceso Que acabamos de hacer En el cual Nosotros Hemos usado El storage Que maneja Chat GPT ¿No? Ustedes han tenido Que subir los archivos Uno a uno Ustedes me dicen Oye Miguel Y si tengo miles de archivos ¿Cómo hago? Ok O Miguel Si tengo estos archivos Lo tengo en Google Drive ¿Cómo puedo hacer? Listo ¿No? Entonces lo que nos entrega Chat GPT Y otras bases de datos Vectoriales Es que nosotros de repente Podemos crear un proceso Acá en Google Apps Script En el cual podemos enviar Todos estos archivos A la base de datos vectorial ¿No? Ya sea de chat GPT O otra IA Y solamente desde el asistente Poder enganchar A esa base de datos vectorial ¿No? Es algo un poco más avanzado Pero si es viable ¿No? Ahora Miguel Puedo Ya que he creado el storage ¿Puedo cargar más archivos? Si Acá hay una opción chicos Para que ustedes puedan editar Y puedan subir más archivos Como tal ¿No? Acá está la base de datos vectorial ¿No? Va asistente Y acá ustedes tienen una opción Para que puedan agregar más archivos ¿Ok? Miguel ¿Sabes que puedo trabajar Con fuentes de información De No solamente PDFs Excel Documentos Otros Si chicos Lo pueden manejar Pueden subir más archivos Hay múltiples Formas de hacer esto ¿No? Nada Implementen el video Y espero les sirva Suerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!